Te fuiste haciendo indispensable como el aire Y aunque no estaba programado que te ame De pronto sucedió, todo me enamoró Y esta aventura ya no quiero que se acabe Al principio fue deseo, sin trecejo y nada más Ahora quiero estar contigo por toda la eternidad Tiempo completo, haga sacarme día y noche con tu cuerpo Amarte toda con virtudes y defectos Y tu intelecto respetar, porque eres más que simple sexo Tiempo completo, es lo que yo voy a aportar para lo nuestro Sin prisa alguna, aunque arda de deseos Te voy a cariñar como jamás, lento, muy lento Y me estás huyendo, mija Al principio fue deseo, sin trecejo y nada más Ahora quiero estar contigo por toda la eternidad Tiempo completo, haga sacarme día y noche con tu cuerpo Amarte toda con virtudes y defectos Y tu intelecto respetar, porque eres más que simple sexo Tiempo completo, es lo que yo voy a aportar para lo nuestro Sin prisa alguna, aunque arda de deseos Te voy a cariñar como jamás, lento, muy lento Tiempo completo, es lo que yo voy a aportar para lo nuestro Gracias por ver el video.